El otro día, te voy a decir algo, me dio una tristeza, lo tengo que decir, vi una última entrevista que le hicieron a mi adorada Margarita Rosa de Francisco, que además le ha dado muchísimo a este país, es una hermosa mujer, una mujer inteligente, sensible, y me dio mucha tristeza cuando ella dijo que ella había cerrado sus redes, que ella había cerrado su Twitter, que ella había cerrado su Instagram, ¿y sabes por qué lo había hecho? Por toda la cantidad de ataques y la cantidad de groserías que la gente había manifestado ante ella. ¿Y sabes una cosa? De verdad, yo la comprendo, yo la comprendo, o sea, no hay derecho, eso no es posible. ¿Algún momento has pensado encerrarlas? No. ¿No? ¿Tampoco? No, no, no. ¡No! No, pero yo, por ejemplo, lo de ella lo comprendí, ¿no? Y de verdad que cuando la vi, me daban ganas como hasta de abrazarla y decirle, no, señora, usted es mucho más grande que eso, usted es mucho más grande que lo que pueda opinar este señor, esta señora, este, este y este, ¿no? Y si le molesta mucho, pues bloquee, bloquee y tan, 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 y va dejando su piso, ¿no? Y yo, en ese aspecto, sí, soy muy distinta, muy distinta. Yo sé quién soy, yo llevo años construyendo esta versión de mí misma, y te voy a decir una cosa, cuando estaba yo más jovencita, tenía mucho susto, mucho miedo, pues como todos, ¿no? O sea, nos da cosa, que otros opinen, que dirán, qué sé yo, pero no, mi amor, con los años, este callo ha crecido, ¿eh?